Con el alma de pie seguiremos el camino de Pedro Caillé, afirmando así la grandeza de la escuela 3023. Con el alma de pie seguiremos el camino de Pedro Caillé, afirmando así la grandeza de la escuela 3023. Salve escuela bendita entre todas, porque llenas mi alma de luz, porque guías mi marcha segura por la senda de ciencia y virtud. Tu recinto es el templo del hombre que ambiciona elevarse al azul. Es el campo ideal donde crecen los peruanos con fe en el Perú. Con el alma de pie seguiremos el camino de Pedro Caillé, afirmando así la grandeza de la escuela 3023. Con el alma de pie seguiremos el camino de Pedro Caillé, afirmando así la grandeza de la escuela 3023. Hoy te canta mi alma tus glorias, las de Pedro Caillé, su amplitud. Quiero darte mi escuela querida, una prueba de mi gratitud. Y por ti ante Dios y los hombres, ante la ara sagrada y la cruz. Yo te juro en cumbrar tu grandeza, trabajar por un nuevo Perú. Con el alma de pie seguiremos el camino de Pedro Caillé, afirmando así la grandeza de la escuela 3023. Con el alma de pie seguiremos el camino de Pedro Caillé, afirmando así la grandeza de la escuela 3023. La graciosa 3023. Lo ángelis de la clinica de la escuela 3023. Deis decir, a partir de una escuela 3023. Coge 634. Lo ángelis del químico con suspicious de todos los báramos. Con el alma de pie seguiremos el punto sobre este partido. Con el Team 3023. Gracias.